Habe los sueños de yo que vive el urban, y ese 서que muy guticedo Habe Habe Por vosagroso no me so Quiere éXA so Siempre Tome ¡Suscríbete al canal! En una rueda para el mar Nuestra vida es una necesidad Nuestra vida es una necesidad Nuestra vida es una necesidad Una necesidad para los dos Llegas la lucha por mi acción Unos los que hay en la vida son de su amor Que me ha apoyado a olvidar Unos los que hay en la vida son de su amor ¡Me fui de casa! ¡Carro Castro! Unos los que hay en la vida son de su amor Nuestra vida es una necesidad Nuestra vida es una necesidad Nuestra vida es una necesidad Una necesidad para los dos Nuestra vida es una necesidad 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 Unos los que hay en la vida son de su amor ¡Gracias! ¡Gracias!